En Freyte seguimos transmitiendo un mensaje de paz a través de actividades recreativas y culturales que permitan garantizar el sano desparecimiento de las niñas y niños que hacen vida en la localidad. En el marco del Día del Niño, el alcalde Daniel Aroméndez llevó a cabo una jornada de entrega de regalos. La oportunidad además fue propicia para que los pequeños disfrutaran de un día diferente en el que fue dispuesto un cronograma de distintas actividades recreativas en el que pudieron compartir en familia en un ambiente cargado de armonía y felicidad. De esta manera, el gobierno bolivariano del municipio general Pedro María Freyte sigue trabajando incansablemente por el futuro de nuestra patria. Freyte es territorio de paz.